Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Si tú eres nuevo por aquí me presento, yo soy Eli Gaona y si tú ya eres uno de mis suscriptores, bienvenido. Les cuento que hoy tuve un día excelente en el trabajo, ahora vengo llegando a casa y no tengo comida, así que quiero compartir esta receta con ustedes porque es súper rápida de hacer y muy sencilla y lo que vamos a preparar hoy es un picadillo de res con vegetales y salsa chipotle. Así que aprende conmigo cómo hacer esta receta muy rápido. Y bueno aquí ya tenemos todos los ingredientes, aquí tenemos cebolla, ajo, jitomate, chipotles, la carne molida de res, vegetales, sal y pimienta. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a moler el jitomate con el chipotle con media taza de agua. Bueno aquí ya tengo mi sartén, puse un poquito de aceite, tengo el fuego a la mitad, entonces no muy alto ni muy bajo y ahora voy a añadir las cebollas y luego voy a poner la carne que voy a estar utilizando. Aquí también les digo que de la cebolla que ya tenía cortada, la que ustedes miraron los ingredientes, yo quite una rodaja de cebolla y se la puse al jitomate que molí junto con los chiles chipotle. Bueno ahora sí ya tengo la carne aquí, ahora la vamos a vaciar. Y aquí siempre la quieres hacer así, quieres hacer pedacitos, porque si no haces eso, cuando ya se está cociendo más, se hacen bolitas. Entonces a mí no me gusta que quede así. También cuando pongan el aceite, no pongan demasiado aceite, lo que yo puse fue una cuchara de aceite y no quieren poner demasiado, porque acuérdense que esta carne va a soltar mucha grasa, ya ustedes van a mirar ahorita, se la vamos a remover pero igual. Entonces si no quieres ponerle aceite al principio no tienes que ponerle. Así ya que tenemos todos los pedacitos así y la carne bien separada. Voy a poner un poquito de pimienta y voy a ponerle sal. Y aquí ya es más a tu gusto también cuánta sal le quieras poner. Si no sabes exactamente cómo te va a quedar o no sabes todavía las medidas, igual yo te las voy a dejar en la descripción, pero si no puedes añadir un poco ahorita solamente para que se sazone y después la puedes probar y añadirle más sal si necesita. Y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el ajo también, que se fría. Entonces voy a hacer esto un ladito. Yo no uso demasiado. Y también lo que empecé a hacer antes de empezar a cocer la carne es que mis vegetales que tengo son frizados, entonces los puse en un contenedor con agua sin abrir la bolsa para que se descongelen, pero usualmente toman de tres a cinco minutos, no toman mucho tiempo. Y bueno miren, así es como va quedando esta carnita. Y si se dan cuenta aquí, no sé si pueden mirar muy bien, pero si se dan cuenta aquí miren, déjenme hago esto para que miren, ya todo esto ya soltó toda la grasa, entonces esta yo se la remuevo, yo no se la dejo. Entonces por eso al principio les mencioné que no tendrían que ponerle aceite si no quisieran. Yo voy a remover esto y ya les enseño cómo queda. Bueno ahora sí ya removí toda la grasita. Y ahora sí ya una vez que remueves la grasita, ya tienes que estarle moviendo aquí seguido porque como ya no tiene esa agüita, esa grasa, la carne, ya se va a empezar a freír. En lugar de estar como en el juguito cociéndose, ahora sí va a freírse. Y bueno, aquí yo les quiero enseñar qué vegetales estoy usando. No sé cómo se llaman, pero puedes usar los que sean de tu preferencia. Y miren, por ejemplo aquí les quiero compartir un tip que yo tengo y que hago en la casa también. De este lado, aquí si ustedes tienen niños chiquitos y no van a poder comer la salsa o esta carne en chipotle, también yo aparto un poquito aquí de carne o la que pienso que voy a necesitar y voy a poner los vegetales acá. Así. Y los voy a freír solamente un poquito. Y ahora los voy a quitar de aquí para seguir con la salsa. Bueno, ahora sí esta carne ya está lista. Lo que no quieres es que esta carne te quede muy seca. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la salsa. Y también los vegetales de este lado. Bueno, ahora sí a los vegetales que tengo aquí les voy a añadir solamente un poquito de pimienta y un poquito de sal. Y solo los puse así separados de la salsa porque me gusta que se cozan un poquito, bueno que se frían un poquito y ya después los revuelvo. Bueno, ahora sí vamos a mezclar todo. Y ahora voy a añadir un poquito más de agua con la que voy a enjuagar la licuadora. Y ahora sí, una vez que quede así como lo pueden ver aquí, lo vamos a tapar como por 5 minutos aproximadamente. Bueno, aquí ya han pasado 3 minutos y miren aquí ya está hirviendo esto. Y lo tengo a temperatura media, le pueden bajar más si quieren. Pero ya cuando ven que está hirviendo quiere decir que pues ya está. Ahora sí déjenme probarlo primero. Súper rico. Ahora sí vamos a apagarlo y a servirlo. Bueno, así es como ha quedado este delicioso picadillo con salsa chipotle. Aquí lo acompañé con un arrocito. Díganme qué piensan. Y bueno, aquí quiero mostrarles lo que tengo también para niños que no comen picoso. Ustedes ya pudieron ver hace ratito que solamente omitimos la salsa chipotle. Y bueno, ya es todo por el día de hoy. Si te gustó esta receta, por favor regálame un me gusta. No olvides suscribirte al canal para más videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!